¡Vamos a ver qué pasa! ¡Venga, sacudad! Número 10, Sergio Valentín de Madrid. Atención, Madrid, primera posición, Julio Benavides. ¡Lo sabía! ¡Bien de lo sabía! Sin problemas, asegurando en segunda posición, Julio Benavides. Tampoco hay por qué arriesgar, hizo el primero en la anterior. Quedan tres malas finales y no tiene problemas, no debe de tenerlos. Julio Benavides, primero número 7, empezó al número 3. Marco Sarrat y Óscar Ramírez. Madrid... ¡Cuidado! Madrid para... Verá, verá, Oscar. Murio Benavides, terminando el problema que tiene su compañero de categoría, Gaby Barranco. ¿Pensa que pesa? Ahora la duele si no está para sombras. No, pero no está para la carrera. Vale, Chuy, Juanma, ¿no? Oye, sale Juanma el Chuy, ¿no? Ahora va tú a Chuy, va Juanma. Venga, ¿qué quiere ver la casandra, venga? Siguiente categoría y en la pista, Tomás Lojera. Se clasifica, le insiste, para los traidores, uno de los carreros. Abre quinto, Abel está a carrera, onceado campeonato de esta calle. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos, 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 vamos! El número 11... Jesús Castellanos Madrid, seguido en el número 1... ¡Ose Luis! ¡Ose Luis! ¡Ose Luis! ¡Ose Luis! ¡Ose Luis! ¡Ose Luis! en primera posición sin problemas tendrá que medirse con los cuatro de esta serie y los cuatro de la serie anterior que acaba el de presencial con Jesús Castellanos de Madrid y que acabo de nombrar Ignacio, sin problemas han que comer otra manga más de semifinales lo hemos dicho todas las categorías que lleguen semifinales vamos a ver carrera número 18 categoría del 75 18 años, cuatro corredores para tres puestos tres a la final vamos a ver en primera posición el dorsal número 43 dorsal número 43 de Ángel López de León León Barcelona atención León Barcelona primera y segunda posición la tercera para el dorsal 254 Jesús Martínez de Andalucía vamos allá con la otra serie de los 18 años Corredor en tercera posición Alfredo Reullo vamos a ver en ese interior sigue manteniendo la tercera posición mientras en troletas en el dorsal 94 Michelle Albert en primera posición Lucas Cabrera en segunda Andalucía 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 Valladolid primera segunda tercera posición Andalucía de la mano de Michelle Albert segunda posición para el dorsal 28 y ya están en la pista ya están en la pista los 19 años y más vamos a ver vamos a ver si algún corredor vallisoletano en esta categoría puede entrar en finales parece ser que si Esaú Sánchez y Esaú Sánchez la tercera posición y Esaú Sánchez como un avión como un avión como un avión la tercera de Nueva Yaorlid anda por las quintas de sexta posición primera posición para el dorsal número 11 Daniel Kukala Barcelona primera posición segunda posición para el dorsal número 1 vamos tú vamos tía que tocan sabes estaba con el palito superclass vamos a ver que pasa superclass antes comandaba Santi Fernández seguido Octavio para vallallero Octavio para Octavio para y sal para el dorsal 25 Luis Martín Luis Martín abajo Octavio para Luis Martín vale de Barcelona Barcelona en primera posición Octavio para la segunda cuarta para Santi Fernández que pierde Cristian Cristian Carlos Barcón con una bala como una bala venga Lolo Lolo García y Lolo García es el número 26 la divina maravilloso Lolo García y los marcos ya sonaron en la categoría de cruceos y ahí está en superclass sentados exactamente en paz finales tendrán que venir con Octavio parada y vamos a ver un poquito la posición anterior eran tres matas no va a ser pensada quedan dos pero eran tres vengan sin problemas torredor Valle Soletano Gorsal número 22 categoría del 77 16 años Julio Benavides Valladolid primera posición cuatro primeros que se clasifican para disputar vamos allá salida de la categoría del 76 17 años comandando la carrera el dorsal número 11 venga Chus que no tienes problema Chus Castellanos de Madrid y José Manuel Rodríguez de Badajoz Madrid Badajoz primera segunda posición Chus Castellanos más conocido por nombre de Chus Chus Castellanos Madrid primera posición segunda posición dorsal número 1 de momento somos los mejores que estamos organizados con una vez ¡Venga Churri! aquí ya va categoría del 76 Silvestri Oorrio comandando la carrera hay que asegurar no tiene problemas de clasificación y allá va ¡Venga Remedio! ¡Fibona Remedio! ¡Adiós! 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 En segunda posición hay otro Vallisoletano Roberto Bayón Roberto Bayón en segunda posición y la otra y la tercera ¡Adiós! Dos corredores Vallisoletanos que se clasifican seguro ¡Adiós! 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 Categoría del 75 18 años primera serie en semifinales Tercera y última manga clasificatoria. Tercera y última manga clasificatoria. Primera posición para el dorsal, 2-5-4. Jesús Martínez, Andalucía, seguido del dorsal, 43. Adiós, adiós, adiós. 69, Juan Gabriel Marcos, Barcelona. Juan Gabriel Marcos, primera posición, Andalucía, segundo. Andalucía, primero. Andalucía, segundo. Andalucía, primero. Barcelona, segundo. Y en la otra serie, 75, Tercera y última manga. Primera posición, el dorsal, número 94. Miquel, Michael Helbert, Andalucía. Y ahora Alfredo Reollo, que toma la segunda posición, Valladolid. Otro corredor que se clasifica para las finales. Alfredo Reollo, Valladolid. ¡Vale! 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 Bien, vamos a ver, 19 años y más. ¡Venga, José Carlos, venga, José Carlos! ¡Venga, José Carlos! ¡Venga, José Carlos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, José Carlos, venga! ¡Ve,che Carlos! Salida válida de esta otra nueva serie de 19 años y más. ¡Venga, Paco! ¡Venga, Paco! ¡Venga, Paco! Primera posición, seguido del dorsal número uno, Francisco Barroso, Madrid. ¡Vamos, Paco! Barroso, primera posición, Pucala, Segunda, Madrid. Tercera y última manga de Superclass. Vamos a ver ahora cómo va por el interior. ¡Oye, Octavio! ¡Oye, Octavio! ...que veía en verde de pedazos, Octavio Palada, y en clave, Octavio Palada, y en clave, Octavio Palada, y en clave, Octavio Palada, y en clave. ¡Santi Fernández va a aprovechar el huevo que ha dejado Octavio Palada para meterse por el interior. Segunda posición, tercera manga clasificatoria. ¡Son clasificatorias! No creo que Octavio Palada tenga problemas de clasificación después de los dos primeros resultados en la primera y segunda manga. ¡Asimismo, Santi Fernández ha recuperado las poniciones anteriores! ¡Perfecto! La segunda serie de Superclass, allá va Carlos Marcoslo, adivinar. ¡Déjalo, Lolo! ¡Lolo! ¡Lolo, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! La primera posición sería de Manuel García. ¡Venga, Lolo! ¡Venga! Carlos Barcón y Lolo García. Cuatro corredores clasificados para la final en Superclass. ¿Qué pasará en las finales? Lo veremos dentro de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Oh, Rafa! ¡Dale, Rafa, dale! ¡Lleva a Badajoz en primera posición, transparente en segundo! Sin problemas, primera vanga de finales, edad 12 años. Primera vanga, son tres, en la cómputo de las tres, da el resultado final. Primera posición para el Gonzalo. Carrera 41, ya en la pista, salida valida. ¡Venga, Pablo! ¡Pablo, venga! Ya sonó en las clasificatorias, sonó en el Open. En Venezuela, en el clasificator de España, allá por donde vas, sin palestivos, sin rival. ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! Número uno, Pedro Rosario. Número dos, Pablo García, Badajoz, segunda posición. ¡Venga, Pablo! Tercera posición. Javier Rojo, vaya a dormir. Tercera posición para el Javier. ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! Tercera posición para el Javier. ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! Tercera posición para el Javier. Kela Riva, segunda y primera posición para el Javier. Los dos se estorban. ¡Vamos, pues, vale, caño! Pierden posiciones. Primero, el viernes es el Jute, Albert Calvo, Barcelona. Segundo, el 71, Jorge. En qué nos dicen el tiri, tú sabes. Entonces lo tenemos que abrir. ¡Dia Alberto! Sí, no era Alberto, pero ahora se lo comen. ¡Venga Raúl! ¡Venga! ¡Venga Raúl! 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 ¡Tremendo, fuertísimo, a tope! Nosotros un cuarto y un... Caricio, caricio, eres un monstruo. ¡Venga Raúl! ¡Venga Raúl! Ya salen los siguientes. ¡Aquí va para! ¡Ese es Fernando! ¡Está los dos! ¡Los dos están! ¡Venga Raúl! ¡Venga Raúl! ¡Venga Raúl! ¡Venga Raúl! ¡Venga Raúl! Se van a acordar los golpes. Se van a acordar los golpes. 18 años, vamos a ver Alfredo Muño colocado ahí en cuarta posición, Valladolid, vamos a ver en primera posición destacadísimo, Marcos de Barcelona, y Martínez de Andalucía. Se ha salido de la pista y ha recuperado, nueve años y más ya en la pista, Valladolid, corredor, vamos a ver qué es lo que pasa, Camiseta amarilla, no hay problemas para ver qué es lo que pasa, Camiseta amarilla, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y ya estaba en Sérén. ¡Venga, Lolo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, Lolo! ¡Estaba en primera posición! ¡Viva, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a marcar! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¿Qué ha pasado con nuestro corredor Octavio Parado? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Todos juntos? ¿Todos a tope? ¿Todos al máximo? ¡Rafa! ¡Ya, jodemos! ¡Y ya salieron, sí, la segunda manga! ¡Rafa! Como siempre, también en las semifinales. ¡Vamos a ver! ¡Rafa, venga! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Rafaela Álvarez! ¡Venga, Lolo! Repitiendo posiciones anteriores. ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡Venga, Lolo! ¡No, ya salieron y ahí suena el nombre de Torre! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Ciérrales! ¡Venga, venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, venga! ¡Cuidado! ¡Para Pablo García! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, venga, no vienes para atrás! ¡Venga, Pablo! ¡Pablo! ¡Pedalea! Barcelona, Badajoz, Valladolid. Sergio Díaz, Barcelona número uno. Pablo García, Badajoz, Javier Norrio, tercera posición. Vamos a ver que ahí también hay más de Valladolid. Y lo llega a seguir otra. Mientras... Barcelona comanda la carrera. ...con avanzar el número de 17 de abuelo. Albert Calvo de Barcelona, seguido del... ¡Por Rubén! ¡Por Rubén! Albert Calvo de primera posición. ¡Por Rubén! ¡Por Rubén! ¡Por Rubén! ¡Bua, aquí se lo cono, se lo cono, se lo cono! Francisco Moreno hoy...